El proyecto de corredor biológico Guacharos-Puracé es un excelente ejemplo de cómo podemos implementar en el terreno los acuerdos de París sobre el cambio climático. Desde el 2010, Francia ha aportado a través de sus operadores, Agencia Francesa de Desarrollo y ONF Andina, más de 12 mil millones de pesos y asistencia técnica para permitir a muchas familias no solamente poder implementar técnicas sostenibles de producción y de conservación de los bosques, sino también poder próximamente monetizar los créditos de carbono que permitan esa protección de los bosques y esa lucha contra la deforestación. Así que seguiremos trabajando con Magdalena, con otros aliados como la CAM y la Gobernación de Huila para proteger las regiones que bordan el río Magdalena. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.